hola si bien hoy en esta semana tenemos paro lunes martes y miércoles con la situación de la docencia universitaria y de las los presupuestos universitarios en general les si les voy a subir un este vídeo y les voy a dar el pdf también para que vayan controlando porque estos serían todas las prácticas que tienen antes del segundo parcial en el caso del jueves si bien van a tener clases bueno también tienen este recurso si algo se les escapó quieren volver a ver bien el formato del parcial va a ser idéntico al que de los de los modelos que estamos viendo y el día del parcial pueden llevar como en el otro parcial todo lo que sea en soporte papel es decir vocabulario hecho en un glosario el diccionario los apuntes el cuadernillo y estos mismos modelos si de de parcial impresos si quieren llevarlo lo que no pueden acceder es al celular o a una computadora o tablet si bien entonces la práctica número uno que el grupo de los miércoles ya la hizo y el grupo de los jueves tiene la tiendida de tarea se las voy a explicar acá bueno en el texto ustedes ven que tienen acá señalado en cursiva oraciones y en negrita y subrayadas palabras que terminan en ing en el parcial aparte de estar en cursiva las oraciones se las copiamos aparte se las separamos para que no quede dudas que no se les escape ninguna bien el primer punto consiste en la separación en bloques de este de cada una de estas oraciones y la traducción esto a su vez les va a ayudar en muchos casos para también definir el punto 2 que es encontrar la función de ing porque a simple vista nos puede parecer que eso tiene una determinada función y sin embargo a la hora de comprender leer esa oración vamos a ver que tal vez es otra bueno vayamos a la primera entonces tenemos acá voy a poner acá tenemos acá esta oración después tenemos en este caso son cinco en el parcial son cuatro después tenemos una oración más larga otra corta si estas serían las oraciones bien ahora vayamos a las respuestas como vemos acá tenemos separadas en bloques tenemos síntomas o síntomas que está solo porque le sigue una preposición luego esto que hablamos de diabetes tipo 1 si siempre el núcleo va al final del bloque incluir es un verbo me quedo afuera el artículo me marca el inicio de un bloque y termina en to que es una preposición la preposición la preposición le sigue un verbo en infinitivo y al verbo le sigue un adverbio te queda todo afuera una coma queda afuera y acá seguimos con sustantivos que están enumerados separados por comas y el último por por la palabra y entonces tenemos first es un bloque constant hangar que acá tenemos el núcleo hangar constant es el premodificador weight loss que acá son dos sustantivos el último siempre es el núcleo luego tenemos vision changes también dos sustantivos el último es el núcleo y fatigue entonces acá tenemos que los síntomas de la diabetes tipo 1 incluyen la necesidad de hacer algo si de orinar frecuentemente sed hambre constante pérdida de peso cambios en la visión y fatiga bien entonces acá vemos que la separa para comprobar la separación en bloques vemos que nos quedó afuera de lo que está encerrado nos quedó of include to urinate often las comas los signos de puntación y y and que en este caso es de una enumeración bueno esta sería la primera oración en la segunda vamos a ver también de pasada a analizar muchos de los casos de ing que luego en el punto 2 tienen que ubicar en un cuadrito bien en este caso el primer la primera palabra dice que muchas veces es un determinante como le sigue un verbo está actuando como un pronombre es decir que reemplaza a la frase nominal entonces va sola si luego tenemos policies and practices son dos sustantivos que están separado por y serían dos bloques bueno incluir es el verbo across es una preposición luego tenemos whole populations así que el núcleo es populations sigue and y within que es una preposición tenemos el otro bloque specific settings luego tenemos entre paréntesis nombran school home workplace también tres sustantivos y luego tenemos that contribute to en este caso el dat seguido del verbo se le que que contribuye y no decimos nosotros en castellano no usamos para oa decimos contribuye con sí después tenemos good health un bloque health es el núcleo for es una preposición me queda fuera everyone es un pronombre me queda solo y acá tenemos la frase la palabra la frase sachas que es un conector que me indica que va a haber una ejemplificación en esta ejemplificación hay una enumeración y todos los que están enumerados comienzan con ng están separados por la coma entonces más allá de lo que siga tenemos sachas o sea tales como exercise eating avoiding and controlling son tres cosas que se enumeran que a su vez están complementadas entonces en esta enumeración igual que al inicio de una frase podemos elegir entre infinitivo o sustantivo entonces ahí vamos si esto es un infinitivo me queda fuera con el adverbio este infinitivo me queda fuera con el adverbio y son realmente infinitivos porque el adverbio no puede ir con un sustantivo sí entonces como son adverbios porque terminan en li estarían infinitivo acá tenemos avoiding que es el infinitivo pero es evitar o prevenir evitar o podría ser avoiding o sí también a veces es prevenir pero acá sería evitar algo entonces smoking estaría reemplazando a un sustantivo evitar el tabaquismo por ejemplo sí y el otro es controlling controlar algo y acá son dos cosas blood pressure es un bloque y lipids es otro bueno qué es lo que estamos encerrando entre corchetes estamos encerrando a los sustantivos o pronombres o sea las frases nominales están compuestas los bloques de las frases nominales que están compuestas por un sustantivo o sustantivo o sustantivo y los premodificadores o sea que si adentro del bloque hay más de una palabra no puede haber un verbo no puede haber una preposición si puede haber sustantivos varios sustantivos puede haber sustantivos y adjetivos tenemos varias opciones que puede haber adentro del bloque pero lo que no puede haber son verbos preposiciones sí entonces acá vemos que nos queda afuera el verbo nos queda afuera está bien no va dentro de un bloque nos queda afuera across es una preposición and within los signos de puntuación este conector sachas sí entonces ahí vemos que me quedó bien para que les recuerdo para que encerramos los sustantivos con los premodificadores dentro de corchetes porque ellos van marcando esos bloques van marcando las pausas de sentido sí o sea las unidades de sentido sí porque la frase nominal puede ser larga y puede ser una sucesión de estos bloques sí y hay algo que lo diferencia el inglés del castellano que es adentro de un bloque puede haber un sustantivo que esté pre modificado que a la hora de traducir y de traducir tengamos que invertir la lectura como hicimos en el ejemplo anterior sí constant hunger decimos hambre constante sí weight loss sería pérdida de peso no peso de pérdida o peso perdido sí vision changes sería cambios de visión bueno acá vamos a hacer lo mismo entonces tenemos estos incluyen sí porque si tenemos el plural sí porque si tenemos el plural el verbo tiene que también estar en plural incluyen en presente políticas y prácticas a través de poblaciones completas o de todas las poblaciones y dentro de ámbitos específicos entre paréntesis la escuela el hogar el lugar de trabajo ¿sí? que contribuyen a o con la buena salud para todos tales como ejercitar regularmente comer saludable o alimentarse saludablemente evitar el tabaquismo y controlar la presión sanguínea y los lípidos bien pasamos al tercero bueno acá tenemos otra vez dos de las palabras que tenemos que ubicar en la frase entonces tenemos the starting point ¿sí? el núcleo es point lo corto acá porque sigue una preposición a esa preposición le sigue ing esa es una función preposición más ing el ing va en infinitivo es un verbo queda fuera le sigue un adverbio le sigue una preposición todo eso me queda fuera luego tengo el sustantivo diabetes y por último tengo el verbo me queda fuera y comienza con un determinante y luego del determinante ¿sí? y luego del determinante tenemos un en este caso si bien termina en li es el adjetivo temprano o también puede ser adverbio y diagnóstico ¿sí? entonces nos queda el punto inicial el punto de inicio el punto sí o cualquiera de estas para vivir bien con diabetes es un diagnóstico temprano entonces ven que acá vamos diagnóstico temprano punto de inicio ¿sí? cuando el bloque tiene más de una palabra la palabra principal el núcleo va a estar al final en la D tenemos patience que es un sustantivo y le sigue esta frase verbal estuvimos viendo algunos verbos que will cuando le sigue otro verbo el otro verbo se lee en futuro ¿sí? entonces en vez de necesita sería necesitará luego tenemos estos este es que no están separados por coma por lo tanto el el núcleo es el último assessment ¿sí? después tenemos separado por or tratamiento después una preposición y después complicaciones entonces tenemos nos queda fuera la frase verbal el or y la preposición tenemos los pacientes necesitarán valoración o evaluación especialista periódica o tratamiento para las complicaciones ¿sí? le podemos agregar artículo puedo decir para complicaciones tampoco estaría mal pero en castellano usamos más veces el artículo que en inglés y la última acá tenemos se corta acá el bloque por la preposición luego termina porque está esta frase verbal que el can quiere decir puede puede mejorar luego tenemos dos sustantivos el último es el núcleo después tenemos este adverbio con la preposición y el what el type es el sustantivo queda solo después le sigue la preposición diabetes está solo el day lo pueden encerrar que es un pronombre si quieren no estaría mal y si no no habría problema y la frase verbal que empieza con may que también quiere decir puede have cuando está solo cuando es verbo principal o sea que está al final de la frase verbal quiere decir tener entonces tenemos una serie de intervenciones costo efectivas o rentables pueden ser pueden mejorar los resultados del paciente independientemente de qué tipo de diabetes ellos pueden tener bien si alguien se paró distinto en bloques depende cuál haya sido esa diferencia ya les decía si ustedes por ahí no anotaron no está como acá o si lo encerraron a day no habría problemas el tema es cuando la separación sería un error si en esa en ese bloque incluyeran los verbos las preposiciones si no incluyeran el determinante esas cuestiones son las que vamos a evaluar y por supuesto esa traducción tiene que coincidir con el con la separación en bloques o sea que esa separación en bloques me esté dando los argumentos de por qué hice esa traducción en eso vamos a hacer hincapié con respecto a la tabla entonces acá ya vimos estos casos dijimos que exercising eating avoiding y controlling son todos de de inicio de de o enumeración que puede ser infinitivo sustantivo tenemos smoking como un sustantivo núcleo tenemos starting como un premodificador leaving como un infinitivo después de la preposición y nos quedaban para analizar estas settings si y testing settings como tiene un plural ahí vemos que es un sustantivo si y no hay otra manera y acá entonces tenemos primary health care settings ámbitos de cuidado de la salud de la salud primaria y testing acá también está como sustantivo núcleo porque tenemos blood glucose testing que estaría como la prueba de glucosa en sangre si acá también son parte de una enumeración y todo esto sería un bloque sería un bloque este sería un bloque este sería otro bloque y el núcleo sería el último entonces como nos quedó la tablita nos quedó como sustantivo núcleo smoking testing settings como ing al inicio exercising y avoiding como premodificador starting y como preposición más ing living bien en el caso de la práctica 2 del texto 2 que también se trata de diabetes tenemos acá las oraciones que vamos a separar en bloques y en esas oraciones también están todos los casos de ing bien entonces veamos acá donde estaría este sería un bloque si este sería otro porque acá tengo la preposición después tengo el verbo acá teníamos diabetes tipo 1 bueno diabetes melitus ese melitus sería todo un nombre propio podrían tenerlo así diabetes tipo 2 diabetes melitus que es todo junto tipo 2 diabetes tipo 2 si acá tenemos una ing después de ese sustantivo y después tenemos todos los casos si bien entonces nos queda de esta manera que nos queda afuera la preposición el verbo el y la coma con la preposición ing después del sustantivo más la preposición más un número más una preposición y después todos los casos sería los dos tipos o sea esto lo decimos primero porque no decimos los tipos los dos decimos los dos primero lo que es determinante tipos principales de diabetes son la diabetes melitus tipo 1 y la diabetes melitus tipo 2 con la diabetes tipo 2 que representa el 90% de todos los casos si hubiesen puesto representando no sería lo que aplicaría al post modificador sería que representa porque es como un post modificador ¿sí? bien luego tenemos el el caso de la oración 2 acá tenemos separados en bloques se corta por la preposición después tenemos this article después tenemos el verbo más un infinitivo y luego empieza nursing diagnosis y acá tenemos una enumeración de sustantivos o frases nominales ¿sí? y acá queda fuera la preposición y otra preposición ¿cómo sería la traducción? el propósito de este artículo es revisar el diagnóstico de enfermeros o de enfermería las causas los factores de riesgo la valoración la evaluación el manejo de la administración médica el manejo de la administración de enfermería y otros aspectos de importancia para los enfermeros y las enfermeras ¿sí? entonces acá vemos los casos de ING que tenemos nursing está como premodificador de diagnóstico y nursing también está como premodificador de administración o manejo o gestión bien pasamos al C tenemos al inicio una palabra con ING esta se puede traducir como infinitivo o sustantivo ¿sí? y luego tenemos otro ING que me queda fuera que está después de la preposición bien entonces separamos a paciente solo luego empieza con el artículo y termina acá se corta por la preposición y con el verbo queda fuera luego tenemos el determinante there ¿sí? there risk después tenemos la preposición con el infinitivo esto queda fuera tenemos diabetes mellitus que es un nombre propio todo junto el or queda fuera el de marca el inicio de un bloque y termina en complications que es un sustantivo y después le sigue el verbo y acá presten atención porque esto a veces los confunde cuando hay un adjetivo como es crítico y está después del verbo queda fuera porque acá no se invierte el orden el adjetivo queda dentro del bloque cuando está adelante de un sustantivo entonces ¿cómo quedó este esta oración? sería equipar a los pacientes con el conocimiento apropiado para mitigar su riesgo de desarrollar diabetes mellitus o complicaciones o las complicaciones asociadas es crítico o es crucial bien y la cuarta sería también tenemos acá todos los casos de ing tenemos teaching que está después de una preposición ¿sí? entonces sería para enseñar o de enseñar y acá tenemos otra vez sachaz recuerden esto for example sachaz me marca que es un conector que queda fuera pero me va a marcar una serie de una enumeración de dos o más situaciones como es en este caso que es conducting and how to ¿sí? entonces tenemos después tenemos self monitoring que es sustantivo núcleo tenemos nurses que es el sustantivo núcleo acá tenemos el verbo to be con also que es un conector un adverbio y responsible que es un adjetivo queda todo afuera for es una preposición queda afuera el infinitivo queda afuera y acá sí volvemos al sustantivo skills que está premodificado por certain luego tenemos este conector que queda afuera ing queda afuera y el sustantivo núcleo que es self monitoring que queda encerrado la preposición afuera tenemos dos sustantivos el último es el núcleo how to administer esto queda todo afuera y tenemos dos sustantivos el último es el núcleo entonces que nos quedó afuera el verbo con el adverbio y los adjetivos la preposición el infinitivo el conector con ing como infinitivo el of que es preposición y esto que es and how y to administer que eso queda todo afuera como se traduce entonces las y los enfermeros son también responsables de enseñar ciertas habilidades o habilidades determinadas tales como conducir o el auto guiar también puede ser el auto monitoreo de la glucosa en sangre y cómo administrar las las inyecciones de insulina entonces vemos acá qué nos quedó dentro de las funciones de ing como sustantivo núcleo bueno acá estaba no sé este primer a ver el chiching este no estaría esto lo voy a corregir ahora cuando lo mande porque chiching lo pusimos como infinitivo así que no estaría así estaría self-monitoring estaría como preposición acá lo puso lo pusimos en las dos opciones si alguien puso para la enseñanza de ciertas habilidades hubiese quedado adentro sí pero acá como lo pusimos después de la preposición como infinitivo sí ahí quedó en esto preposición más ing o sea que no es que hay una sola opción de todas maneras preposición más ing siempre puede ser sustantivo infinitivo ing al inicio dijimos que teníamos equipping y conducting sí después teníamos como premodificador nursing que estaba dos veces como postmodificador teníamos accounting y si lo hubiésemos si hubiese tenido como una coma hubiese sido coma más ing y preposición más ing teníamos developing sí of developing y teaching o sea que acá estarían las opciones que podrían no es que tienen que estar todas estas tendría que estar por ejemplo en teaching una u otra en accounting lo mismo bien vayamos a la 3 esta se trata de enfermedades no transmisibles sí entonces tenemos las cuatro oraciones para separar en bloques si vayan ustedes háganlas y después vuelvan al video y los casos de ing entonces la primera oración tenemos many que es un determinante de cantidad y enfermedades no transmisibles que sería la sigla sí luego tenemos esta frase verbal y el by más ing que será ya una función de ing y en ese caso ing se leía con la terminación ando endo luego tenemos el adjetivo y dos sustantivos es todo un bloque sachas comienza a enumerar si comienza a enumerar acá bloques de lectura que serían frases nominales tenemos tenemos dos sustantivos el último es el núcleo acá tenemos el adjetivo el sustantivo el sustantivo el último es el núcleo adjetivo y sustantivo el sustantivo es el núcleo y un ing que puede ser que lo encierren sí o que lo dejen afuera en este caso como uniendo como en este caso como si fuese continuación después de by by reducing and eating sí entonces ahí en ese caso si lo pensamos así quedaría también afectado a veces no está enseguida el by pero el ing queda afectado afecta a los dos sí y luego tenemos unhealthy diet que sería el 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 núcleo diet entonces tenemos muchas enfermedades no transmisibles pueden ser prevenidas de qué manera reduciendo o sea acá tenemos eso nos vamos a dar cuenta en la traducción o sea reduciendo todas estas cosas y comiendo sí eh dietas saludables saludables eh o alimentándonos de dietas saludables bien entonces también puede ser que sea eh reduciendo factores de riesgos comunes tales como y entonces que este y sea uno de los factores de riesgo entonces cualquiera de las dos hubiese estado bien sí entonces sería muchas enfermedades no transmisibles pueden ser prevenidas reduciendo factores de riesgo comunes tales como consumo de tabaco consumo perjudicial de alcohol inactividad física sí y comer dietas no saludables sí bien entonces por el sentido que tiene es que no podría ser que podían ser prevenidas reduciendo factores de riesgo y comiendo dietas no saludables ahí en ese sentido nos damos cuenta por eso es que es importante hacer la traducción y estar consciente de lo que se dice nos damos cuenta que ese no es una enumeración que podía ser del haciendo esto y haciendo lo otro sino que es una enumeración del de todas las cosas ¿sí? ¿por qué? por lo negativo que sería dieta no saludable no podrían prevenirse comiendo dietas alimentándonos de dietas no saludables entonces por eso es que es el infinitivo es parte de esta enumeración de la enumeración de sachas ¿se entiende? entonces es importante analizar porque a simple vista nos puede parecer una función y sin embargo a la hora de comprender puede salir otra bien tenemos acá otro caso de ing que está después de la coma ing después de la coma sería ando endo ¿sí? entonces sería incluyendo vamos a ver si nos va bien acá tenemos un bloque de lectura bien largo y le sigue un verbo con un adverbio y otro verbo luego tenemos la sigla que es todo un bloque el ing después de la coma un sustantivo que es un bloque y después el i que está enumerando y después tenemos mental health disorders ¿sí? bien entonces el núcleo sería disorders entonces tenemos nos quedó afuera estos verbos el signo de puntuación con el ing afectado por la coma y el i bueno algo para para recordarles tanto las comas como los i también pueden llegar a estar adentro de un bloque recuerden que si están enumerando premodificadores quedarían dentro del bloque cuando quedan afuera cuando separan bloques de lectura y el el otro tema que acá no están marcados los núcleos pero recuerden que en la traducción siempre la lectura va desde o sea la parte más importante se lee primero el determinante pero después el núcleo es el último sustantivo en el caso de que hubiese más de un sustantivo entonces tenemos muchas otras condiciones importantes son también consideradas enfermedades no transmisibles incluyendo acá vemos con qué está relacionado ING en este caso es con la coma incluyendo las lesiones y los trastornos de salud mental bien pasamos a la tercera tenemos dos sustantivos el núcleo es el último después están enumerados las comas quedan afuera porque van enumerando bloques acá tendríamos está toda una frase que están relacionadas y está separado por la preposición y el y después tenemos el verbo con el adverbio all de risk esto quedaría solo acá tenemos una preposición más ING y en ese caso puede ser infinitivo sustantivo sería de morir o de la muerte y el determinante me marca el inicio de un bloque y me queda la sigla entonces tenemos el uso del tabaco la inactividad física el uso dañino del alcohol y las dietas no saludables que es todo lo que estaba enumerado en la primera oración todas aumentan el riesgo de morir de una enfermedad no transmisible bien y la última tenemos un sustantivo otro sustantivo están tres sustantivos enumerados después una preposición otra frase nominal este es un conector que se traduce también o así como luego tenemos el adjetivo y el sustantivo que me forma un bloque el verbo que queda fuera dos sustantivos el último es el núcleo la preposición queda fuera el determinante con el sustantivo queda dentro la preposición y la sigla entonces tenemos la detección el examen y el tratamiento de enfermedades no transmisibles así como el cuidado paliativo son componentes claves de la respuesta ¿sí? a las enfermedades no transmisibles y eso sigue acá sigue la 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 traducción bien entonces vemos que nos quedó encerrado screening habíamos visto que era examen como sustantivo núcleo eating si lo habíamos visto acá que estaba al inicio ¿sí? era de comer ¿sí? o como sustantivo núcleo también lo hubiésemos considerado bien luego teníamos preposición más ing que era dying teníamos reducing que estaba afectado por el by including que estaba afectado por la coma y a ver ¿qué otra más? 1, 2, 3, 4, 5 tendríamos ah screening está dos veces y las dos veces está como sustantivo núcleo y dying está dos veces y las dos veces está como infinitivo después de la preposición todos estos estos siete siete casos así serían también los del parcial ¿sí? bien en el cuarto modelo de parcial también trata de la diabetes ¿sí? y acá tenemos las oraciones que son cuatro para separar en bloques entonces tenemos la primera la prevalencia y acá tenemos el verbo to be más ing esa es una función ¿cómo se traducía ing después del verbo to be? con la terminación ando endo le sigue un adverbio dos adverbios sí more rapidly y una preposición entonces todo esto no tiene por qué estar adentro otra manera que ustedes tienen para darse cuenta si están encerrando bien entre bloques es primero subrayar todos los sustantivos y después ven cómo los encierran todo lo que no sea sustantivos o premodificadores de ese sustantivo quedarían afuera aunque sea también una frase larga luego tenemos un adjetivo o sea toda una premodificación de countries countries es el núcleo than in me queda afuera y acá tenemos otra vez countries con una premodificación entonces la prevalencia está aumentando más rápidamente en países de bajos y medianos ingresos que en países de altos ingresos sería aumentando ando endo después de el verbo to be les recordamos los casos de ando endo serían después de buy que buy no se lee y se lee y en eje como ando endo después de la coma ando y después del verbo to be como infinitivo puede ser al inicio o después de una preposición como postmodificador se lee que como premodificador puede ser sustantivo o adjetivo y el sustantivo núcleo que siempre es el que está solo o al final de un bloque bien acá tenemos esta frase que es in addition que es un conector si si alguien encierra addition solo no lo vamos a considerar mal pero en realidad esto se toma todo como un conector si que cumple también las funciones que dan afuera como las preposiciones son los que van uniendo dentro de las oraciones las frases o párrafos y párrafos que se traduce además está separado por la coma bueno tenemos encerrado people después está la preposición después está el otro sustantivo diabetes después está el verbo con una preposición después tenemos esto que formaría un bloque porque el sustantivo es risk si preposición más ing si sería infinitivo luego tenemos el adjetivo y el sustantivo el i queda afuera tuberculos es un sustantivo el adverbio those que está como un pronombre por eso queda encerrado la preposición y dos adjetivos con un sustantivo el núcleo es control entonces me queda además las personas con diabetes están en mayor riesgo de presentar si el ing después la preposición enfermedades cardiovasculares y tuberculosis especialmente aquellas porque estamos hablando de las personas con un pobre o deficiente control de la glucemia bien la tercera tenemos el determinante me marca el inicio y se termina con la coma y acá se enumera otro un adjetivo y termina con el sustantivo luego tenemos el ing que es parte de la enumeración y tenemos encerrado el adjetivo y dos sustantivos y otro ing que también es parte de la enumeración el uso de tabaco el verbo un sustantivo la preposición más el verbo más dos verbos luego el determinante me marca el inicio y se termina en onset el off queda fuera y esto que es un nombre propio entonces una dieta saludable actividad física regular bueno acá podría ser que lo hayan lo pueden haber encerrado como un sustantivo núcleo es el mantenimiento de un peso corporal normal o mantener un peso corporal normal y evitar el uso del tabaco son maneras de prevenir y retrasar el inicio de la diabetes tipo 2 y por último tenemos la de que tenemos diabetes solo después toda una frase verbal con el i este it's que se traduce su es un determinante si no es ellos sino sus consecuencias luego tenemos la frase verbal can be avoided or delayed with después tenemos un sustantivo otra frase que es adjetivo sustantivo otro sustantivo más acá tenemos screening que es el examen y está como sustantivo núcleo de este bloque treatment que queda aparte y complications la preposición me queda afuera el i me está quedando afuera los signos de puntuación las frases verbales también entonces sería la diabetes puede ser tratada y sus consecuencias pueden evitarse o retrasarse o pueden ser evitadas o retrasadas con dieta actividad física meditación y examen regular y tratamiento para las complicaciones bien que nos quedó adentro entonces screening como sustantivo núcleo maintaining y avoiding nos quedó como inicio de frase como infinitivo presenting después de la preposición y rising después del verbo to be después nos quedó estos serían todos los casos ¿sí? bien y por último el modelo 5 que es de hipertensión tenemos también las cuatro oraciones bien entonces pasamos a las separación en bloques bueno hipertensión le sigue un verbo queda fuera luego tenemos empieza con el determinante y termina en factor luego tenemos la preposición con ing el adjetivo y el sustantivo entonces sería la hipertensión es el factor de riesgo principal para desarrollar infinitivo después de de la preposición la enfermedad cardiovascular la hipertensión en este caso queda también solo acá tenemos el verbo afecta la preposición este número y después tenemos the ideal population que quedaría como un bloque of queda fuera the region acá me formaría un núcleo meaning que está después de la coma that queda fuera in the americas el around es una preposición queda fuera acá tenemos el número más el sustantivo people después tenemos suffer from que es en verbo y este otro bloque entonces nos queda la hipertensión afecta entre el 20 al 40% de la población adulta de la región resultando lo que significa queriendo decir que en las américas alrededor de 250 millones de personas padecen hipertensión arterial bien o sufren de hipertensión arterial en la C tenemos hipertensión y acá tenemos fíjense el verbo más el adjetivo entonces eso queda afuera todo afuera porque acá no se invierte el orden ¿sí? después o y una frase verbal con una preposición acá tenemos el determinante me marca el inicio luego tenemos una preposición después tenemos preventive interventions me formaría un bloque amán es una preposición queda fuera which queda fuera include es un verbo queda fuera the reduction sería el otro bloque la preposición es of después tengo dos sustantivos que formarían un bloque a diet que sería un bloque rich es el adjetivo después del sustantivo en este caso queda fuera ¿sí? porque la última palabra del bloque tiene que ser un sustantivo y acá rich no es un sustantivo entonces me quedaría fuera frutas esto presten atención ¿sí? si el adjetivo por casualidad que generalmente va adelante del sustantivo está después no se encierra porque no afecta el orden de la lectura bueno vegetables exercise y tenemos acá un inicio de frase en una numeración maintaining que puede ser sustantivo o infinitivo healthy body weight entonces tenemos la hipertensión es evitable prevenible o puede ser pospuesta por una serie o por un conjunto eso sería set ¿sí? cuando tenemos un set de algo un conjunto de intervenciones preventivas entre las cuales se incluyen la reducción de la ingesta de sal una dieta rica en frutas y verduras ejercicio y mantener o el mantenimiento de un peso corporal saludable y por último tenemos cuechen al inicio de la frase ¿sí? dejar que sería abandonar el tabaquismo o dejar de fumar evitar ¿sí? acá tenemos otro ing una numeración de todos estos de inicio el uso dañino del alcohol hacer más ejercicio y comer menos alimentos procesados esos serían están todos enumerados el que quedaría como sustantivo que sería tabaquismo o el fumar como sustantivo nominalizado sería smoking entonces tenemos o también si lo anotan como infinitivo no habría problema en general muchas veces los sustantivos pueden reemplazarse por infinitivo entonces tenemos lo que nos queda afuera tenemos acá los inicios de frases el i y la frase verbal can help prevent ¿sí? y nos quedaría dejar de fumar o dejar o abandonar el tabaquismo evitar el uso dañino del alcohol hacer más ejercicio y comer menos alimentos procesados pueden ayudar a prevenir la alta presión bien entonces acá tenemos todos los casos de ing ¿sí? que son 1 2 3 4 5 6 7 8 sería y acá los vemos entonces ¿qué nos quedó? smoking como sustantivo núcleo ya digo puede ser también como un infinitivo ¿sí? de numeración maintaining quitting avoiding getting eating todos esos del mismo tipo developing después de la preposición y meaning después de la coma bueno cualquier duda vamos a estar en consulta o nos escriben o comparten en el facebook sus dudas así que esperemos que estos modelos de parcial les ayuden y ante cualquier duda ya les digo nos pueden escribir o asistir a los horarios de consulta que tenemos si bien estamos en situación de paro el día del parcial el miércoles el jueves hasta ahora no viene afectando al paro les recuerdo que nosotros ahí no vamos a adherir en ese aspecto porque no podemos queremos garantizar si el cursado pero al mismo tiempo que queremos visibilizar la situación de la universidad bueno nos encontramos en otro espacio espero que les haya sido útil muchas gracias